Música ¿Dónde está la gente que levanta pasando bien? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Atención ¿Dónde están las personas que le gustan las fiestas? ¡Lima! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ustedes van a empezar tremendo Y ustedes miran las claves A ver, miran las claves, vamos allá ¡Canten contigo! ¡Vamos! ¡One, dos, tres! ¡Sí! Conmigo, comience como lo que te me cansa, hoy hasta una sola veremos qué pasa, y el momento vamos a relajar. No he creído que no se haya sueño, con las manos en la casa, con tu mamita que estamos conmigo, con cada no hay nada de más. No he creído que no se haya sueño, con las manos en la casa, 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 con las manos en la casa. No he creído que no se haya sueño, con las manos en la casa, 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 con las manos en la casa. No he creído que no se haya sueño, con las manos en la casa, con las manos en la casa, con las manos en la casa, con las manos en la casa. No he creído que no se haya sueño, con las manos en la casa. No he creído que no se haya sueño, con las manos en la casa, con las manos en la casa, con las manos en la casa. No he creído que no se haya sueño, con las manos en la casa, con las manos en la casa. ¡Gracias por ver! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!